Hola mi gente, ya acabamos de llegar aquí a la Ciudad de México. Estamos ahora mismo aquí en el aeropuerto internacional Benito Juárez. Son aproximadamente las 2 y 33 de la mañana. Estamos aquí esperando nuestro transporte para llevarnos a nuestro hotel y a ver si comemos algo. Yo creo que nos vamos a comer unos tacos al pastor, con una buena cervecita. Así que nos vemos ya mismo en la comida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!